¿Qué es la empresa de envasado? En nuestra empresa más o menos trabajamos en tres partes. Una parte es la de envasado, que estamos intentando mejorar los materiales de envasado para la exportación y también para el empaquetado en local. La segunda es en la parte de productos fitosanitarios y de riego y abonos, etc. para mejorar por esa parte. Y después en maquinaria, estamos intentando utilizar maquinaria que nos permita reducir los costes y el consumo de materiales. Nosotros nos dedicamos, nuestro fuerte, el 80-90% de la empresa es la exportación. Nosotros nos dedicamos a exportar productos a casi todos los países europeos, al norte de Europa y también a la península. Y nuestro fuerte es ese y queremos seguir potenciándolo, eso es un poco la idea. A medio plazo, nuestra idea es crecer en exportación, mejorar la gama de productos y también incrementar un poco la venta en el mercado local. A muy largo plazo, la competencia está bastante complicada porque está creciendo la producción en países del norte de África y del sur. Pero bueno, nuestra idea es seguir compitiendo e intentar estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!